Y ahora es la hora de tocar nuestro más gron de éxito, 20 años. ¿Qué te importa que te ame si tú no me pierdes ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fue la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me pierdes ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fue la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. ¿Con qué tristeza miramos un amor que se nos va? Es un pedazo del alma que se arroque sin piedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!